Lima puso en marcha el 21 de diciembre y de forma gratuita durante 90 días la etapa 1A de la línea 2 del Metro de Lima y Callao, el primero en Perú que circulará en forma subterránea y que unirá la capital con el vecino puerto del Callao. Dina Boluarte, presidenta de Perú, inauguró la fase de prueba conocida como Marcha Blanca al ser la primera en ingresar a la zona de embarque del Metro en la estación del Mercado de Santa Anita. Durante los siguientes tres meses, los ciudadanos tendrán la oportunidad de viajar de forma gratuita entre las cinco estaciones recientemente inauguradas. Es emocionante tener la tarjeta de usuario y avanzar lo que habíamos dicho hace cuatro meses, expresó Boluarte en la ceremonia realizada este jueves en presencia del ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, y representantes del consorcio línea 2 del Metro de Lima y Callao. La mandataria comentó que este primer tramo del tren subterráneo permitirá llegar en estos cinco kilómetros, que antes significaba media hora o un poco más, en siete minutos, y el resto de tiempo puede ser dedicado a nuestros hijos, a nuestra familia, la cual es una cuestión digna de celebrar para todos los habitantes tanto de estas zonas como de las exteriores, e incluso para los turistas que se piensan movilizar por dichos espacios. Explicó que el primer tramo de la línea 2 unirá cinco estaciones que están ubicadas en los distritos de Ate y Santa Anita y que seguiremos avanzando porque esto llega al Callao. Todos seremos parte de esta historia para Lima, para el Perú, porque creo que los peruanos tenemos el derecho a aspirar a que nuestra capital, y sobre todo el Perú, se asemeje a otros países desarrollados, expresó. Boluarte añadió que el país tiene las capacidades y los recursos, lo que siempre ha faltado es la decisión política y honradez para hacer las cosas en la línea de tiempo que corresponda a hacer. Mensajes que dejan en claro la postura de la presidenta frente al futuro en el país, los cuales generan bastante emoción entre los habitantes peruanos y con una gran ilusión de progreso y un hambre insaciable por mejorar. En tal sentido, destacó la labor de la exministra de Transportes Paola Lazarte, que tomó medidas a favor del avance de la obra y agregó que los peruanos no podemos ser traba para el desarrollo del país, dentro del marco legal y dentro de la lucha total contra la corrupción. A su vez, la gerente general del consorcio de la línea 2, Carmen de Ulofeu Palomas, declaró que esta infraestructura es el resultado del esfuerzo de miles de personas que han empujado y siguen empujando este proyecto, no solo a nivel del consorcio, sino del Estado peruano. Resaltó que se trata del primer metro automático subterráneo del Perú, que va a ofrecer un transporte seguro, moderno, sostenible, accesible, y que va a cambiar la forma de transportarnos en esta ciudad. Por su parte, el ministro Pérez Reyes afirmó que es un hito importante, una obra de gran sofisticación tecnológica que apunta a mejorar las condiciones de vida. La fase inicial del tren reducirá el tiempo de viaje desde el Mercado Santa Anita hasta la estación Evitamiento a aproximadamente 7 minutos, marcando una notable disminución frente a los actuales 30 minutos que requiere el trayecto en transporte público. Las tarjetas de usuario con un costo de 7.5 soles, equivalentes a 2 dólares, estarán disponibles en las máquinas de autoservicio y boleterías de las estaciones Evitamiento, Óvalo Santa Anita, Colectora Industrial, Hermilio Valdizán y Mercado Santa Anita. El monitoreo de los trenes será llevado a cabo por el puesto central de operaciones de la línea 2, el cual funge como el cerebro del sistema. Desde este centro se activarán una serie de procedimientos automatizados, tales como la regulación de la marcha de los trenes y la gestión de alarmas en caso de emergencia, según detalla la información proporcionada por el Ministerio de Transportes. Aquellas personas que hayan adquirido las tarjetas deben mantenerlas para realizar recargas una vez concluida la fase de prueba y se inicie la tarificación del servicio. De esta manera, se fomenta una cultura ciudadana que se fundamenta en valores y conductas que favorezcan una convivencia respetuosa y tolerante entre los usuarios del metro. Es así que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha informado que cerca de 100.000 pasajeros ya se movilizaron en el primer tren subterráneo del Perú. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!